¿Quién decide tu futuro? Si es que vales o eres puro ¿Quién te quiere en un rico? Callado y sin opinión ¿Quién te vende una patada? ¿Aquí troco? ¿Aquí cartón? ¿Quién te usa y luego olvida? Carne de contenedor ¿Quién compra o vende tu vida? Todo un saldo de ocasión ¿Quién repite la mentira? ¿Aran fiestos y lo mejor? ¿Quién disfraza a quien maquilla? ¿Esconder el mal olor? ¿Quién te da una alternativa? Al avión por el balcón Ciega en la justicia Suya la violencia No hay otra salida Desobediencia 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 No acepto unas normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia No hay otra normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia Somos carne de cultivo Somos carne de cañón La justicia está mentida Al pueblo quizás la voz Una ley hecha a medida Donde no entramos tú y yo Falta un alabón Mi bandera es mi perdón Ciega es la justicia Suya la violencia No hay otra salida Desobediencia 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 No de todas las normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia No de todas las normas Que solo condenan Contagiando miedo A las conciencias Ante su violencia Siempre resistencia La única respuesta Desobediencia